Este hombre llegó de Uruguay, le pasaron la camiseta de Colo Colo y rindió. Espíritu, ha sido el espíritu del cacique. En términos de entrega, de garra, de disposición, de buen fútbol, convierte goles, saca uno prácticamente con palomita desde la línea de meta. Falcón hoy es un referente del cacique. Soy de meterme en el arco ya cuando no tengo referencia de marca o la pelota está por rematar del otro lado. Le dije al indio rápido al primer palo y yo me quedé al segundo y bueno, cuando viene ahí la pude sacar por suerte. Colo Colo derrotó 1-0 en Tofagasta, 3 puntos de oro que no habrían sido posibles sin esta jugada en el minuto 94 que enloqueció a los hinchas. Uf, loco, ¿cómo está Falcón ahí? ¡Grande, meluca! ¡Ay, ay, ay, Falcón! ¡Póngale una tatua! Creatividad al 100% para demostrar su admiración por uno de los mejores refuerzos que pudo llegar a este Colo Colo en crisis. Las redes sociales están plagadas de elogios, piropos e incluso peticiones de nacionalización de los fanáticos más enloquecidos por la garra de este zaguero de llamativo peinado, look imitado por los fanáticos y aprovechado en muchos memes, donde incluso lo postulan como nueva insignia alba tras su gran partido en el norte. Hoy corrimos como unos animales y estuvimos orgullosos de mis compañeros, yo creo que la clave estuvo ahí. El espíritu aguerrido de peluca parece contagiarse a todo el plantel, lo demostró desde que debutó justamente ante Antofagasta a comienzos de noviembre. Un corte en el rostro no lo frenó para lograr un triunfo en su primer partido y en solo semanas ante Guachipato ya marcaba su primer gol. Mostró su impronta en cada partido, incluso el líder no pudo derribar la muralla impuesta por el charrúa y el tándem que formó con Julio Barroso, con quien ha iniciado en solo cuatro partidos, con un 83% de rendimiento, invictos y recibiendo apenas un gol en contra. Hemos hecho grandes partidos, se ve esa linda cohesión. Hasta al desplazado Inza Urralde no le quedó otra más que... Felicitarlo y ojalá que pueda seguir de la misma manera. El buen nivel de Falcón destaca aún más en un equipo que recién a nueve partidos del final ha logrado mostrar cierta solidez. En gran parte gracias al aporte de Peluca, el nuevo favorito de los hinchas del cacique.